Muy agradecidos porque realmente siempre tenemos ayuda de parte de la legislatura, pero particularmente con Pedro hay una relación que nos conocemos hace bastante tiempo y muchos encuentros en distintos lugares, así fue como que le pedimos por los talleres que nosotros tenemos que es el de panificación, en este caso le hemos pedido un aporte para comprar una cocina industrial porque tenemos los talleres y no nos alcanza con lo que tenemos y él nos ha brindado la cocina y hoy le vinimos a agradecerle y a traerle un obsequio que hemos realizado en la institución. Bueno, ¿qué cantidad de personas concurren a estos talleres? Y más de 30 personas, entre niños, adolescentes y adultos. Tenemos distintos talleres. ¿Qué otros talleres tienen? Tenemos de manualidades, de cerámica, hay pintura, rehabilitación, braille, o sea, rehabilitación integral, digamos, ¿no? Donde aprenden a manejarse, a usar el bastón. De todas, muchas actividades. Tenemos música, canto, hay coro. La señora es la que está haciendo el taller de panificación con personas no videntes. Bueno, vamos a hablar con Rubén Petruccelli, otro de los dirigentes de la prueba. Un poquitito que nos comentés qué es esta institución, hace cuánto tiempo que funciona aquí en Viedma. Bien, la asociación está desde el año 1995, o sea, más de 20 años. Que estamos trabajando en la rehabilitación hace ya desde el 99. Y estamos creciendo lentamente. Todos los años cada vez tenemos más personas que asisten a esta institución. Y nosotros hoy somos una ONG sin fines de lucro. Trabajamos con socios activos que hacen su aporte mensual. Pero siempre, dada la cantidad de personas que asisten, y como todos nuestros servicios son gratuitos, siempre necesitamos el apoyo del Estado. Que en realidad, por ley, las diferentes organizaciones lo hacen a través... a todas las ONG que están bien constituidas, ¿no? Desde el municipio, gobierno, legislatura. Y bueno, acá tenemos el apoyo de legislatura hace muchos años, también desde el Ministerio de Desarrollo. Y esto es lo que nos permite seguir trabajando, y siempre con sueños de crecimiento. Porque el año pasado nos han dado un terreno en el barrio Independencia de Viedma, donde tenemos nuestro sueño este de tener nuestra propia sede. Así que veremos, a ver si desde el Estado también nos ayudan. Si bien nosotros tenemos toda la predisposición de trabajar para poder hacer esta sede, la magnitud de la sede se nos escapa a nosotros en cuestiones económicas. ¿Actualmente dónde funcionan? Estamos en Belgrano 1533, que es un edificio que está muy bien, nos viene bien, que es del Club de Leones de Viedma. Ellos nos lo ceden en Comodato. Mientras trabajemos en la rehabilitación, ahí vamos a estar. Pero ya viene tanta gente que ya nos queda chico. Por eso es que estamos viendo esta posibilidad de tener nuestra propia sede. Gracias. 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 Gracias.